Bueno chicos, entradas y salidas del Barça Todas las rumores aprietan el que a Sufati El club quiere venderlo y él no se quiere ir Luego también apunta a que Vitor Roque, Deko lo tienen muy avanzado No sé yo si se concretará o no ¿Por qué lo digo? Porque lo segundo Gantt también está en el aire El Barça según el Sport promete que lo podrán inscribir en la liga Yo dudo, si dudo de los momentos del Barça Primero porque hay que hacer la presión salida de siempre Luego porque se han ido los capitanes y los más de salida del Barça siguen cedidos Que me lo explique a alguien Yo acusé aquí a los capitanes de tener un esfuerzo alto Pero me pregunto ¿Cuántos tienen un sueldo alto del Barça de la plantilla actual? ¿Cuántos tienen un sueldo que se debería reajustar? ¿Y por qué no se han hecho hasta ahora? Ya que tantos jugadores se han bajado la ficha Supuestamente No veo números para apoyarme y daros unos números fidedignos Pero es lo que a mí me llega Y lo que yo os expreso Es mi opinión Yo respeto la de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!